¡Hola amigos del Joutube! ¡Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva parte de Medieval! Ahora sí, continuamos con esta ruta después de haber pasado el nivel tan complicado. La tierra encantada, vamos a la Ciénaga de los Viejos Muertos. O así se llamaba en español. ¡Ja! Ahora tiene otro título. ¡Bienvenidas a la Ciénaga de los Viejos Muertos! ¿Vale? Vamos a comenzar con esto. Aquí vamos a ir a Dani, posa a posa para la miniatura. No sé aún cómo va a ser. Frío, oscuro y conedora muerte. Recordamos una antigua batalla que se libró aquí, entre las fuerzas del bien y los ejércitos oscuros de Sarok. Ahora los pantanos están repletos de muertos que no descansan en paz. Bueno, ya se van dando una idea de dónde exactamente estamos, ¿verdad? Vamos a ver más información. Más información atrás de la caja de cereal. Las armas son inútiles contra las armaduras pesadas de los caballeros. No dejes que te arrojen al pantano. Nunca podrás sacarte ese lodo. ¡Bua! ¡Ya nos spoilearon a los enemigos! Bueno, vamos a luchar contra los compañeros de Sir Dani. ¡Qué diablos es esa cosa! ¡Uy, qué horror! ¡Uy, no! ¡Sí se ve bien horripilante! ¡Ah! ¡Qué cambio! ¡Ay, ay! Vale, vamos a ver eso en el libro ahorita, junto a los demás enemigos de... ¡Uy! A ver, no, tenemos que ir a verlo. En la versión clásica eso solo era como una rama. Aquí de plano es un monstruo. Allí era como... Así como una rama de un árbol. Tentáculos. Aquí están. Los curiosos tentáculos del guardián del pantano. Una criatura que dicen que habita en las profundidades. También dicen que sus abrazos son muy cálidos. Aunque no sabe medir muy bien la fuerza y pueden resultar un poco... Asfixiantes. ¡Órale! Guardián del pantano de este monstruo. La verdad yo sí desconocía totalmente. No me sorprendería si es nuevo. Vamos a ver ahora a los sucubos que son los jefes que nos faltaron en la parte anterior. Estas hermanas demoníacas son muy competitivas. Cuando no destripan intrusos están jugando una partida de ajedrez. No se sabe quién es mejor. Una siempre termina arrojando el tablero. Vaya, mira estos también cómo nos costaron. Bueno, esas se las debía como Lore. Aquí está la hormiga reina también. Bueno, es que... Ay, se me habían ido varios, ¿verdad? Los jefes ahí sí le quieren poner pausa a la hormiga reina. Pero ahora sí vamos a comenzar. Bueno, lo que les decía sobre el guardia del pantano. Urales, así no me la sabía. Atención, estos tipos son indestructibles. Tienen una armadura metálica que les cubre absolutamente todo el cuerpo. No importa qué arma o proyectil utilicemos. Ni siquiera lanzándole el hacha. ¿Qué podemos hacer? Por cierto, tampoco nos hacen daño. Lo único que hacen es eso. Nos empujan. Nos empujan. Pero ahorita va empezando. Esto se va tranquilo. Está repleto de agua esto. Y sabemos que Sir Dani no puede nadar. No con esta armadura. Hola, forastero. Soy el marquero. Kyo a las almas perdidas en su viaje final a la tierra de los muertos. Segundo, ¿acaso nos conocemos? Sir Dani el Fortes, Kyo. Oh, ¿tú también? Gracias a Sarok estoy hasta la coronilla de almas que han despertado de su sueño eterno. No tenía tanto trabajo desde antes de la instalación de las cañerías. Mira, si me ayudas a reunir ocho almas perdidas para el bote y las traes aquí, te llevaré hasta la ciudad hundida de Melome. ¿Qué te parece? Me tientas, me tientas. Espera, ¿podremos viajar contigo, señor esqueleto gigante tenebroso? Mira, este es lo mismo que es la Tohack Komachi, quien guía a los muertos en su camino final, ¿no? En el botecito este. Bueno, tiene muchas interpretaciones. Este, el barquero para cruzar el río Sanzu. Bueno, ustedes lo conocen, ¿no? Aquí hace su aparición. No es realmente en sí la muerte, ¿verdad? Aquí en el medievil. ¿O sí será lo mismo? Creo que no. Bueno. La clave para vencer a estos es con el martillo del Pagua. Traigan mal tunas. ¡Ay! El único modo de derribarlos. Con el impacto de esta arma, esa sí. ¡Ay, esa cosa! ¡Ay, no! Sí me da mucho asco. No, ya me dio mucho asco. Pero, por suerte, este monstruo no llena el cáliz, les digo, en la versión clásica. Si tienen la oportunidad de mirar a ese monstruo, que no sabía que era un monstruo. Yo pensé que eran simples, como especie de... Es que en realidad parecían como unas ramas muy similares a las que estaban en el nivel de las calabazas. ¿Sí se acuerdan? Pues eran casi iguales en la otra versión. Aquí es de plano un pulpete gigantesco. Al estilo Cthulhu. ¡Ah! Pero bueno, ahí empecé el nivel. Es lo que tenemos que hacer para poder... ¡Ay, no! ¡Ah! Para poder llegar. Hasta la ciudad de Melowit, pues nos encontramos con el barquero. Quien cómodamente tiene, pues, su barco. Y nos va a ayudar a cruzar todo este río gigantesco. Es una especie de pantano. Bueno, hay mucha agua entre nosotros y el camino que nos espera aún por delante. ¿Vale? Así que vamos a ayudarlo a encontrar almas perdidas. Como él ya lo dijo, pues, tiene demasiado trabajo. Ya que Sarok está reviviendo muertos. Más muertos están muriendo. Bueno, un descontrol de almas. Muy curioso, ¿verdad? Digo... Ya ven, Medieval hasta se tomó la molestia de explicar qué pasaría si los muertos volvieran a la vida y volvieran a morir. Y bueno, un montón de muertos y vivos van y vienen. Y pues, ahí está. Con mucho trabajo, pero ahí anda el barquero. Vamos a ayudarlo. Bien, este nivel consta de eso. Encontrar las almas que necesitamos para poder irnos de viaje de este sitio. Claro, tendremos que llenar el cáliz y tener muchísimo cuidado ya que el nivel es muy pequeño en sí. Pero tenemos que irnos con cuidado, mira. Si yo me pongo a correr ahorita como loco... ¡Ah! Vamos a terminar dentro del pantano. Y ya saben, así ellos mismos también caen fuera del pantano. ¡Ah! Mueren también, al igual que yo. ¿Ok? Así que la mayoría de estos enemigos de este nivel... ¡Ah! ¡Que la chucha! ¡Ah! ¡Toma! La mayoría de enemigos de este nivel, sus ataques son empujar. Y bueno, ya imaginan, ¿no? ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ese cofre! ¡Ay! Pensé que era el cofre que tenía a la víbora. Bueno. ¿Dónde están las almas, Marco? ¿Dónde están? ¡Uh! ¡Ay, hay una! Mañosamente detrás de un... Precipicio. ¡Ay! Ahí está. ¡Ah! Bueno. Hay que jugar con mucho cuidado. Nos quedan solamente míseras dos botellitas de vida. ¡Ja, ja, ja! Voy a jugar con cuidado. ¡Ah! De por sí el mando es muy torpe. Ya lo saben si han jugado a Medieval. Vamos a investigar sobre estos enemigos. Los caballeros. A ver, quiero ver qué le pusieron acá. Aquí está. Caballeros acorazados. La infantería más pesada y peor equipada para la batalla de Galomir. Muchos murieron en los pozos de lodo sin siquiera ver el combate. Estos caballeros muertos vivos son más eficaces cuando se los lanza cuesta abajo o desde catapultas. Los antiguos campos de batalla fertilizados con siglos de sangre derramada escupen los restos de estas almas afligidas. Su batalla debería haber terminado hace mucho tiempo, pero aún marchan con orgullo para desafiar a los vivos. ¡Pues allí los tenemos! Un poco triste si lo pensamos. En sí, contra los que estamos luchando son caballeros que estuvieron en algún momento luchando del lado del bien. Ajá. Estamos. ¿Dónde? ¿Dónde merengues estamos? Pues ahí les va. Para los que todavía no se han dado cuenta o andan un poco perdidos en la historia de Medieval. Pues nos encontramos nada más y nada menos que en el sitio donde hace mucho tiempo se liberó la última batalla de Sir Dani. La última vez que vimos con vida a nuestro héroe. ¡No! La última vez que lo vimos con vida y cuando se supone se transformó en un héroe. Cuando derrotó al ejército de Sarok, al campeón Lord Cardok, a los miles de demonios que traía. Y bueno, él iba en cabeza de esa gran batalla. Y cuando al final, repleto de heridas, con su último aliento, pudo, entre comillas, matar a Sarok. La historia que todo el mundo conoce, pues, se dio aquí. Aquí tenemos un alma más. Tenemos que buscarlas. Buscarlas. Voy a estar atento a lo que les cuento. Y caminamos tranquilos porque una caída más y ya no la contamos de aquí. ¡Aquí está el Calis! ¡Uy! Bien lejos. Lo que nos falta por recorrer aún. Bueno. No se me va a olvidar. Pues estamos aquí. Así que al fin de cuentas estos caballeros no es que sean del todo malvados. Claramente ya no reconocerán ahora sí que a su capitán, a Sir Dany. ¿Verdad? Pues tanto tiempo que ha pasado. Fueron resucitados debido a la magia de Sarok que está reviviendo a todos los muertos. Esa como especie de esencia de color verde. La esencia de la que están hechas nuestras queridísimas botellas de vida. Que Sir Dany se tiene que estar echando a cada rato sus yakulsitos. Pues esa esencia que en el intro vimos que Sarok está... Bueno, que cuando él desde el cementerio empezó su recorrido hasta su castillo. Que es a donde debemos llegar. Empezó a soltar de esa esencia que va reviviendo muertos por aquí y por allá. Entonces pues no culpemos a estos tipos por no conocer a Sir Dany. Solamente han vuelto a la vida pues accidentalmente. Ajá. Así que en esta ocasión tendremos que vencerlos. Volverlos a sepultar donde se encontraban. Ahogados allí en la ciénaga de los viejos muertos. Oh, el pantano, ¿no? ¿Cómo se llama en latino? Bueno, a ver. Vamos a volver. Mira, esto no se los enseñé hace rato. La guardé por eso. Ah, muy bien. Un vial de energía se encontraba aquí en el inicio. Ahora sí. Creo que con esto podemos ir ya a lo verdadero del nivel que es del lado izquierdo. Tenemos un montón de pantano por allá. Y se pone más complicado. Ay, se me está poniendo muy, muy difícil. Por los estos monos que son caballeros. Los que son más delgados, ¿saben? Los gorditos no son tanto el problema. Los metálicos, los que no son acorazados. Esos, ya que si nos pegan con un hacha, además de sacarnos volando, pues bajan mucha vida. Incluso me tuve que gastar algo de espada dorada. Bien, pues vamos para allá. Algo curioso, si es que pusieron atención a la historia cuando leímos algo de Lore en la Villa Durmiente. O la Villa de los Dormilones. ¿Se acuerdan de ese nivel? Que tuvimos un montón de libros para los que se quedaron al final. No sabrán. Y bueno, si no, ahí les va. Hace mucho tiempo, cuando Sarok pudo hacer su ejército de demonios. Después de haber sido exiliado del castillo y ya empezar con las artes oscuras. Y ya tenía su ejército y el rey también tenía su ejército. Pues Sarok ya estaba marchando a lo largo de todo el mapa de Gallowir. Que es el que vemos cuando elegimos el nivel. Y va ya dominando tierra tras tierra hasta llegar casi a la mitad del reino. Hasta que el rey peregrino mandó a su mejor hombre. Sirdanir Forteskis. Liderando el último ataque, el último ejército para ponerle fin a todo. ¿Vale? Y donde se cruzaron los dos ejércitos y se dio la batalla. Es exactamente en este lugar. Por eso terminó así. Bueno, después de mucho tiempo ya, ¿no? Lleno de cadáveres y todo ya. Todos se murieron, ¿no? Todos se murieron y fin. Vamos a hacer esto. Mira, esto es divertido. No me hubiera gustado estar de ese lado. Aunque estoy seguro que ustedes hubieran querido verlo de ese lado. Lo siento amigos. Tenemos que acabar este nivel y de por sí es difícil. Si quieren luego lo hacemos. Un día vamos a jugar este juego en directos también. Porque hay muchas otras cosas que hay que conseguir después. Pero eso luego. Ahorita vámonos así. Qué chidas explosiones. Pues sí, aquí fue el último lugar donde pudieron interceptar a los ejércitos de Sarok. Se dio la batalla más grande que fue la del intro. Donde Dani murió accidentalmente por la primera oleada de flechas. No pudo ni siquiera ver qué pasó después. Aún así llegó a ser un héroe. Mira nada más. Qué buen servicio. Pero bueno, este es el lugar exacto donde fue. La gran batalla de Galung. Ay, este como que estaba bugueado. Más adelante cuando avancemos en el mapa van a ver locaciones que también fueron mencionadas. En aquellos libros que vimos en la biblioteca. Como uno que ya se mencionó hace rato. Que de hecho es nuestro siguiente destino. La ciudad hundida de Melumid. Esa también se mencionó. Falta irnos a la ciudad de Galos. Y el castillo del rey peregrino. El chiste es que aún nos queda bastante medio débil por ver. Y esto se está poniendo mucho mejor. Vamos, entramos aquí con la runa del caos. Esto ya es lo último. De hecho, les digo, el nivel es corto. Mira, atención. ¿Qué es esto? Una especie de carrozas antiguas, ¿no? Faltan los caballos. Traigan a las Umamusume. ¿Uma? ¿Alguien vio el anime ese de las chicas caballo? Ay, estaban bien kawaii. A mí me gustaba mucho la gorda esa. La Special Week. Special Week-um. Bueno. Aún así no hay que dejarnos llevar por el nivel. Aún encontrando las almas tenemos que reclamar el cáliz. Tendremos que volver hasta donde estaba. Hace rato vimos el cáliz fantasmón. Desde el reino fantasmón. Pero lo podremos tomar hasta llenarlo en su cien. Va, ¿dónde estamos? A ver. Es que me llego a perder un poco a veces. Ah. Ya vi. Acá ya venimos, ¿verdad? Sí, pero... Ah, ya no. No es por aquí. Les iba a decir aquí hay un secreto, pero... No, todavía no es aquí. Pensé que era aquí. Es que se ve todo tan igual. Al menos ya se diferencia un poco. Ajá. Nuevamente, recordando la versión clásica. Pues sí, la otra sí... Uy, te sacabas más de onda porque estaba todo negro. No había tanto para diferenciar una que otra cosa. Todo era simplemente café y negro. ¡Ah! ¡Repleto de caballeros! ¡Uy! ¡Ay! Sí, me sacaron. Un buen golpe estos. Ah. Teníamos que escapar muy a lo Crash Bandicoot. Ah, terminó bien. No terminó tan mal. Pudo ser peor. Ah. No recuperan aquí vida. Aquí está la última alma. ¡Uf! Mira. Eso en el piso está genial. ¡Eh! ¡Eh! Eso sí que me tomó por sorpresas. Fueron muchos más de los que debían ser. ¿Será porque traemos el casco del modo difícil? Bueno. Algo curioso de esto es que no me he puesto a probar sinceramente en esta versión. Pero en la clásica recuerdo que no hay otro modo de tirar a estos caballeros. Posiblemente con la mismísima embestida se pueda. Pero sería muy peligroso hacerlo en todo el nivel. ¿Se imaginan estar haciendo la embestida en esos lugares tan pequeños donde es más ni siquiera da tiempo de agarrar carrera? Yo creo que este nivel solo se puede pasar con este martillo. De hecho es la única arma que hace un radio de impacto de explosión al tocar el suelo de ese estilo. Así que... Bueno. Así como por ejemplo... No. En Blinks ya comprobamos. Aquí en el canal una vez lo pasamos sin items. Y ya comprobamos que sí se puede sin items. Pero en Medieval. En este juego. Es uno de esos que la verdad sí me gustaría ver si alguien lo puede completar sin items. Me refiero sin armas más que la inicial y sin botellas de vida. Porque como ven los enemigos cada vez bajan más y más. Y se hace casi casi obligatorio tener más y más botellas de vida. Ya que el daño va aumentando. Casi casi se hace pues normal el estar perdiendo botella tras botella. De por sí nos recuperan a cada rato. Como van viendo nos dieron hace rato dos. Y ahora ve. Ya estamos otra vez en las últimas. ¿Qué? ¿Qué? Esa cosa está volando. Un caballero flotó sobre mí. Y voló. Ah no. Aquí no hay autos. Y voló un caballo con su rayo láser. Ah. Toma. Ya tenemos el cáliz. Bien. Entonces ya podemos correr. Pues yo creo que ya. Fuga. Si encontramos más ya no nos quedamos a matarlos. ¿No? Bueno. Tenemos el arco. Flamente. Ah. Aquí está el secreto. Aquí está. Ah. Soy tan idiota. Aquí. Hay que hacer una pequeña. Embestida para agarrar vuelo. Y tomar esto. Miren. Eso es importante. Eso de allá es un Yakult chiquito. Ja. Cualquier cosa. No. La venden en la tienda. Pero esto de acá. El legendario Yakult de Alitro. Estas son las botellas de vida. Ja. No sé si las habían visto. Pero bueno. Si no habían puesto atención. Son los viales de vida y las botellas. Las botellas son el equivalente a una vida extra. Ahí arriba. Encima de la barra de energía de Sir Danil. Se ha agregado una botella más. Así que podemos revivir. Otra vez. No son. No voy a pensar que son muchas. Creo que son como unas ocho. Estaría bueno que fueran un montón. Ja. Pero no. No son tantas. Eh. Aquí se me olvidó un cofre. No. No son tantas. No está tan chetado. Está nivelado en sí el juego. Y bueno. Lo que les platico. Es que de ahora en adelante. Vamos a estar perdiendo botellas de vida. Cada rato. Por eso. Nunca me he puesto a buscarlo. No digo que no esté. ¿Verdad? Más bien lo voy a buscar. ¿Alguien podrá acabar mediebil? ¿Con solo espada inicial? ¿Y sin tomar botellas de vida? Eso me gustaría verlo. Sobre todo en la batalla final. Que pareciera que por requisito. En uno de los pasos. De hecho. No se podría. Necesitarías mínimo cinco botellas. ¡Fuga! ¡No! ¡Ah! Ahí estabas. Hijo del gancito. Culcatura. ¿Qué haces allí? ¿Cómo no te vi hace rato? Ja, ja, ja. Ah, mira. Tenemos a Culcatura de regreso ahí. Dando vueltas aquí. Dale, dale, dale. Bueno. Ya no hay nadie a quien pueda matar. Pero en este nivel teníamos a Culcatura. Como aliado una vez más. Lo que hacía era quitarnos a los. A los caballeros metálicos. A los gorditos creo que no los podía matar. No recuerdo si los podía tirar. Pero ya estamos aquí con el cáliz. Yo sabía que estaba la serpiente. Pero no recordaba a donde. Pensé que era más adelante. Nos hubiera ahorrado un montón, ¿verdad? El haberla liberado. Es que luego en los cofres parece que hay escudos. Y no me los quiero gastar. Por eso luego no los abro. Como hace rato. Que encontramos un escudo. Prefiero gastármelos antes que... A dejarlos allí flotando. Desconozco si se desaparecen o no. Al menos en esta versión. No lo sé. No me sorprendería si sí. ¿No? Es como de no, ya no lo quiero. Bueno. Adiós, Kulkatura. Ahí está la serpiente. Del lado de los buenos de Galloway. Sería una pena encontrarnos con tu hermano gemelo. La serpiente malvada. Sí que sería una pena, ¿verdad? Próximamente. Bueno. Vámonos. Vámonos. Ya tenemos lo que nos encargaron del mandado a Nomos. Ahora sí. Ya regresamos de la farmacia. Ya nos gastamos todo el dinero de las tortillas en las maquinitas. Ahora vamos con el señor esqueleto tenebroso. El barquero. Aquí están. Oigan. Oigan, ¿no está el barquero como aliados? ¿O estará como enemigo? Déjame ver. Aquí están los necrófagos. Pero no, no está. Estos tristes cobardes han huido una vez del campo de batalla y han quedado vinculados a él. Condenados a revivir por toda la eternidad su momento de mayor vergüenza. Y la eternidad es mucho tiempo. Qué difícil. Supongo que estar muerto no es tan divertido después de todo. Ah, estos son los que vuelan. Salen solo hasta el final del nivel cuando consigues todo. Oye, ¿no está el barquero aquí? Pensé que estaba. ¿Como aliado no está? No, no está. Mira, está. ¿No? Las gárgolas, culcatura. Estaba el alcalde, pero no está ni como jefe. Uh, qué rayos. Yo quería saber un poco más sobre él. Bueno. Varios, muchos conocen sobre este tipo, ¿no? Se le conoce en varias... Bueno, de varios lugares al barquero. El del río, ya saben. Aquí utilizamos el casco de almas. ¿Te animas a usarlo? Ja, ja. He considerado de tu parte. Es bueno ver a un esqueleto joven y amable. Después de lidiar con tantos zombies mugrosos. Sube. Ah, ya sí termina este nivel. Les dije que era corto, pero la verdad es que fue emocionante el estar en este sitio donde fue una batalla muy extra así que tan legendaria. Pasamos por aquí. Nos queda de camino. Uh, debimos tomar muchas fotos. Rayos. Súbelas al FB, Sir Dani. Ahora sí, vámonos a la galería de los héroes. No acabamos tan mal, ¿eh? Como yo pensé. Ja, ja. Me da risa que el barquero al inicio le dice... Eh, no te había visto antes. Sir Dani. O sea, ya sabe que se lo llevó alguna vez. Y ahora está de regreso. Bueno, en camino a ser un héroe, mi estatua todavía no se ha solidificado. Pero ahí va. Ahí va, ahí va. Es imaginación o así se ve como que va haciéndose más sólida. Ah, Daniel. Tengo algo para darte. Pero no tengo idea de qué será. ¿Quieres probar tu suerte? Sí, señor. ¿Qué es? Arco mágico. Uy, este sí es el poderoso. El arco mágico. ¿Qué es más fuerte que las flechas flameantes? Flechas con magia. Muy bien. Este es poderoso. Muy poderoso. Casi tanto como la lanza, pero más rápido. Bueno, amigos. Pues esta parte fue pequeña. Ya nos veremos hasta el próximo año con más Medieval. Gracias por estar viendo esta aventura de veras. Gracias por este año de acompañarme con tantas historias que tuvimos en el canal. Vamos a tener un especial de fin de año. El mero 31. Un video especial. El mero, mero día 30 para que lo vean. Vale, voy a subirles un especial. Video que hice junto con mi hermano. Espero les dé a gustar. ¿Vale? Así que trapo el que no comente. Comenten. Dejen su comentario en ese video del día 30. Y no, de plano así no está aquí el barquero. Quería ver si sí, pero no. Mira, ni pasando el nivel. Pues ni modo. Nos quedamos con ganas de saber un poco más sobre él. Yo sí tenía... Pensé que iba a ser como el Jack del Campo. Que sí teníamos más cosas. Más datos, ¿no? Y pues nada más amigos. No se pierdan este fin de semana. Fin de semana por única ocasión y por primera vez en el canal totalmente en vivo. Ninja Gaiden Black. Jugado por mi hermano, Leyenda Eterna. ¿Podrá terminarlo? Estaremos allí para verlo. Muchas gracias por ver. Suscríbete si te gustó. Yo soy Marco Ayabusa y hasta la próxima parte de Medievil. ¡Nos vemos!